Una lágrima cayó en la arena En la arena cayó una lágrima Una lágrima cayó en la arena La que quisiera, quisiera encontrar Una lágrima cayó en la arena En la arena cayó una lágrima Una lágrima cayó en la arena La que quisiera, quisiera encontrar Me pediste un beso Me pediste un beso En la orilla del mar Y como no te lo daba Y como no te lo daba Tú te pusiste a llorar Una lágrima tuya Una lágrima tuya En la arena cayó Una ola atrevida Una ola atrevida Hasta el mar la llevó Una lágrima cayó en la arena En la arena cayó una lágrima Una lágrima cayó en la arena La que quisiera, quisiera encontrar Una lágrima cayó en la arena En la arena cayó una lágrima Una lágrima cayó en la arena La que quisiera, quisiera encontrar Una lágrima cayó Cayó en la arena Una lágrima cayó en la arena Una lágrima cayó Cayó en la arena Ahí, Pepeillo Ahí, Pepeillo Olé, olé Olé, olé Olé, olé Una lágrima cayó Una lágrima cayó Cayó en la arena Pero que mira, mulatona que cayó Cayó Cosando con mi morena Morena Una lágrima cayó Cayó en la arena Ay, Dios Ay, Dios Mamá Qué manera de gozar en la playa Una lágrima cayó Cayó en la arena Olé Olé Olá 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 Olá